Hola, hola, bienvenidos a todos los amantes de las suculentas. Yo soy Ana y en realidad estos videos los quiero hacer con la intención de que todos aprendamos y de que compartamos nuestros secretos y el cuidado y las cosas que hemos aprendido para nuestras suculentas y nuestros cactus. Yo digo que esto de las suculentas es prueba y error porque no hay una regla general, ¿verdad? Depende mucho del lugar donde vivimos, depende mucho del sustrato, si las tenemos adentro, si las tenemos afuera. Entonces no hay una regla general, ¿verdad? Pero sí creo que todos podemos ir aprendiendo de las cositas, de los accidentes o los errores que nos pasen a otros, ¿verdad? Yo quiero hablarles hoy de una plantita que yo sé que es muy buscada, pero a mí en lo personal me ha costado mucho que me pegue. Y es el Cenecio Robles Llanos, conocido como Rosario, no sé ustedes cómo lo conocen. Y entonces, este, quiero decirles que ya esta es como la tercera o la cuarta plantita que yo compro y se me ha... Bueno, la puse la primera vez en el sol y se me quemó totalmente, compré otra y también se me murió, compré otra. Bueno, y he ido buscándole el sitio donde ella esté contenta y donde ella se adapte. Pues yo creo que ya esta, sí, ya está adaptadita, se las muestro aquí. Ya esta, está más adaptada, ya está grandecita, sí, ya ha crecido. Y entonces les cuento que el primer consejo que sí les doy es que ella tiene que estar húmeda. Ella siempre tiene que estar hidratada porque esta le gusta a ella estar hidratada. Si ustedes ven que las bolitas, como le digo yo, las bolitas están arrugaditas, eso quiere decir que le falta agua. Que ella necesita más hidratación, ¿verdad? Y después yo lo que hice fue que le fui poniendo cuando la notaba que estaba así como queriendo ponerse feita. Entonces le echo tierrita abonada así por encimita, sin tocarla mucho, ¿verdad? Y vi que ella comenzó a coger fuerza, ¿verdad? Y bueno, yo me emocioné porque como les digo ya esta es como la tercera o la cuarta que compro, ¿verdad? Y entonces se le empezaron a hacer como unas ramas largas. Y a mí me dio miedo, la verdad, como que se me quiebren. Entonces pues decidí por eso transplantarla. Y entonces la puse en esta canasta con mucho cuidado, ¿verdad? La pasé porque ustedes saben que uno cuando tiene una suculenta que es delicada, hasta transplantarla da miedo, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue que las tiritas las enrollé, ¿verdad? Las enrollé con cuidadito, le puse por encimita el sustrato, solo por encimita sin tocarla. Y así la fui dejando en el mismo lugar donde yo la tenía. No la he pasado de lugar porque ya ella está adaptada ahí y me da miedo, lógicamente, que ella se me, que ella vaya a resentirse. Entonces yo la dejé en el mismo lugar. Simplemente la pasé a esta canastita donde ya va a estar con más espacio. Y bueno, pues ahí pueden ver que ya ella tiene las ramitas. Ya ella está queriendo colgar. Ahí la pueden ver. Miren como ya está, ya está echando, ya está echando más ramitas, ya. Entonces yo la siento que le gustó, que está con fuerza, pero mi consejo sí es ese. Que la tengan siempre húmeda y pues que usted, como le digo, a esta no le gustó el sol. No sé ustedes, yo no les recomiendo el sol, pero si alguna la tiene en el sol, pues manténganla bien hidratada. Bien hidratada porque eso sí, yo le echo agua siempre, este día de por medio o todos los días, según como esté el clima, según como la vaya viendo. Si está más sequita, pues entonces le echo más, pero sí es un consejo de que a este cenecio le gusta estar bien hidratada. Bien hidratada. Y este, pues yo les agradezco mucho que ustedes me manden sus comentarios, que me enseñen sus plantitas también para ver cómo, cómo les va con ellas y si tienen algún secreto también para que, para que comparta y para que todos aprendamos, ¿verdad? Y, y pues ahí más adelante se las muestro. Ya ahorita yo veo que, que ella está cogiendo fuerza y, y que le ha gustado ahí donde está. Y eso sí, este, pues el sustrato que es de, de suculentas y, pues mantenerla húmeda. Les agradezco mucho y les deseo muchos éxitos con sus plantas. Espero sus comentarios y que se suscriban y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.